¡Listo para mi ejercicio de entrenamiento, Capitán! ¡Muy bien, Pepe! ¡La GAPE está preparada, GAPI! Gracias, Tweek. Y ahora, repasemos el plan de entrenamiento una vez más. Primero, conduzco la GAPE por la zona de Penumbra hasta llegar a la zona de Medianoche. ¡Sí! El lugar más oscuro de la Tierra está a tanta profundidad que el sol nunca llega allí. Lo sé. Siempre es de noche en la zona de Medianoche. Pero puedes pulsar este botón para encender las luces de alta intensidad. ¡Exacto! Y cuando llegue a la zona de Medianoche, toco el suelo y vuelvo a subir inmediatamente. Lo más rápido que pueda. ¿Cómo? ¿Vas a ir tú solo a la zona de Medianoche? Capitán, me presento voluntario para acompañar a Pepe. Pepe tiene que hacer esto solo, casi. Tengo que aprender a viajar a la zona de Medianoche yo solo para poder ayudar a los animales que la habitan. Un enfermero ayuda a cualquier criatura que esté herida o enferma sin dudar. Bueno, pues ten mucho cuidado con el calamar vampiro cuando estés ahí abajo. ¿El calamar vampiro? ¿Qué es eso? Una criatura de la zona de Medianoche y de las más terribles. Lleva una gran capa cubierta de pinchos de tiburón. Sus ojos brillan en la oscuridad. Suelta chorros de una tinta apestosa. Y vive en un castillo encantado en la parte más profunda y oscura de la zona de Medianoche. Tranquilo, Pepe, tranquilo. Ahí abajo viven muchas criaturas extrañas, pero no hay ningún castillo encantado. Venga, cuando quieras. Estoy listo, Capitán. Pepe, abre la octo escotilla. Por favor. ¡Enseguida, Pepe! Capitán Polar, a Pepe. Aquí, Pepe. Lo estás haciendo muy bien. Ahora mantén el rumbo sin desviarte. Recibido, Capitán. Esto ya está muy oscuro. Y ni siquiera estoy cerca del fondo. ¡Oh, esto es otra cosa! ¿Qué ha sido ese ruido? Solo tengo que tocar el fondo y volver a subir. Lo más rápido que pueda. ¡Ese sonido otra vez! ¡Lo he conseguido! ¡Yo solo! ¡Sin ayuda de nadie! Bien, es hora de regresar. ¡Ay, cómo duele! ¿Te duele, dices? ¿Estás herido? ¡Sí! Y a nadie le importa. ¡A mí sí! ¡Espera! Pepe al octomódulo. Pepe al octomódulo. He encontrado una criatura en la zona de medianoche que necesita ayuda. Repito, he encontrado... ¡Cripta! ¡Zona de medianoche! ¡Ayuda! ¿Ayuda? Octomódulo a Pepe. ¡Adelante, Pepe! Lo siento, Capitán. A veces la radio no funciona muy bien en la zona de medianoche. Hmm. Sigue intentándolo, Dashie. Un enfermero ayuda a cualquier criatura que esté herida o enferma sin dudar. ¿Puedes decirme cuál es el problema? Eh... Disculpa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡No tengas miedo! ¡Solo quiero ayudarte! Capitán, he perdido el contacto con Pepe. Podría necesitar ayuda. ¿Cuasi? ¡Activa la octoalarma! Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, hemos perdido contacto con Pepe en la zona de medianoche. Capitán, estoy listo para ir a buscarlo. Bien. La GAP B también está lista. ¡Espera! ¡Puedo ayudarte a sentirte mejor! Señor, soy enfermero. Ayuda a cualquier criatura herida o enferma. ¿De veras? ¡Sí! Onda, ¿te brillan los ojos en la oscuridad? ¡Eso no son mis ojos! Son un par de luces que tengo encima de la cabeza. Puedo apagarlas cuando quiero. ¡Oh! ¡Ah! Así que esos son tus ojos. Bueno, conviene tener ojos grandes para ver en la oscuridad. ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¡Oh! ¡En uno de mis pinchos! ¡Oh! ¡Ay! ¿Pinchos? Yo no veo ningún... ¡Pinchos! Como los que tiene el calamar vampiro. Creo que es uno de los de abajo. ¿Lo ves? ¡Lo veo! Se ha doblado y te está pinchando. ¡Oh! ¿Qué? ¿Crees que podrás ayudarme? ¡Sí! Tengo todo lo necesario para dejarte como nuevo. ¡Ah! ¿Qué vas a hacer con esa... cosa? Son unas pinzas. Las usaré para enderezar el pincho. ¡Oh, no! ¡Me harás daño! Te prometo que tendré mucho cuidado. ¡Pinchos! ¿Prometido? ¡Prometido! ¡Pepe! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Estoy de maravilla! ¡Mejor que nunca! ¿Y tú? Creo que estoy lleno de tinta del... ¡Calamar vampiro! ¿El calamar vampiro? ¡Sí! Veo un rastro de tinta. ¡Quédate aquí! ¡Yo iré tras él! ¡Espera! ¡Está herido! ¡Necesita ayuda! ¡Quasi! ¡Quasi! ¿Te encuentras bien? ¡Quasi! ¿Me recibes? No responde, Twig. Tengo que ir a por él. ¡Prepararé la gap de, Capitán! ¿Qué es eso? Es el calamar vampiro. Calma. Está herido. Y se asusta con facilidad, así que sígueme y permanece tranquilo y callado. Bien, compañero. Pero estaré listo para saltar si es necesario. No tengas miedo. Esta vez no habrá sorpresas. ¿Prometido? Prometido. ¡Pepe! ¡Quasi! ¿Estáis los dos bien? Un calamar vampiro nos ha llenado de cinta. Tengo que ayudarle. Está herido. Capitán, el calamar vampiro se asusta con facilidad. Será mucho mejor que vaya a buscarle yo solo. Muy bien. Pepe, estaremos aquí por si nos necesitas. Por favor, no te vayas. Soy yo, Pepe. Estoy demasiado cansado para moverme. Y el pincho me duele más que nunca. Te ha hecho una buena herida. ¡Oh, el pincho! Ya me siento mejor. Como nuevo. Lo has arreglado. Eres asombroso. Solo hago mi trabajo. Te has ganado una pegatina por ser tan valiente. ¿Quieres conocer a mis amigos? No sé qué decir. Te prometo que no dan tanto miedo como puede parecer. ¡Vamos! ¡Vale! Capitán Polar, Guasi, quiero presentaros a mi amigo el calamar vampiro. ¿Dónde está tu capa cubierta de pinchos? ¿Te refieres a esta? Sí. Esto no es una capa. Es una membrana que une mis tentáculos y que utilizo para ocultarme cuando estoy asustado. Y cuando estoy muy asustado... ¡Lo sabemos! ¡Suelta, extinta! ¡Uy! Lo siento, Octonautas. Me he dejado llevar. En todo caso, gracias por arreglarme el pincho. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Lo de hoy ha sido mucho más que un simple entrenamiento, Pepe. Te felicito. Solo hago mi trabajo, Capitán. Un enfermero ayuda a cualquier criatura herida o enferma, aunque eso signifique mancharse de tinta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Di! ¡Aaaah! ¡Muy bien! Estupendo. ¿Y ahora puedes decirme cuántas aletas te estoy enseñando? ¡Dos! ¡Muy bien! Eres un pez completamente sano. ¡Siguiente! ¡Oh, no! Deja que te eche un vistazo. ¡No tengas miedo! Me llamo Pepe y soy octonauta y enfermero. Ayudo a criaturas que están heridas o enfermas. Si me dejas que te vende esa pinza, te sentirás mucho mejor. ¡Como nuevo! ¡Estas aguas árticas están heladas! Será mejor que regrese al octomódulo para entrar en calor. ¡Ups! ¡Mi maletín médico! ¡Oh, no! Tengo que encontrarlo. ¡Ajá! No, es una almeja. ¡Sé que tiene que estar por aquí! ¡Una morsa! Está utilizando sus bigotes para encontrar almejas. Puede que me ayude a encontrar mi... ¡mi maletín médico! ¡Oh, gracias! Lo estaba... ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué almeja más rara! Puede que le guste al jefe. ¡Eh! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Eso no es una almeja! ¡Es mi... maletín médico! ¡Capitán! ¡Adelante, Pepe! ¡Capitán! ¡Mi maletín médico se lo ha llevado! ¡Una morsa! ¡Cuasi! ¡Activa la octoalarma! Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, ¿se le ocurre a alguien por qué una morsa querría llevarse el maletín médico de Pepe? Lo habrá confundido con una almeja. Sí, a las morsas les encantan las almejas, Capitán. Contenía todas mis vendas y medicinas. Sin mi maletín no podré ayudar a que las criaturas se sientan mejor. No te preocupes, Pepe. Encontraremos a esa morsa. Le pondremos las cosas claras a ese montón de grasa con bigotes y te devolveré tu maletín médico. Pepe, cuasi. A la GAP A. Abre la octoescotilla, Twig. Dicho y hecho, Capi. ¡Por Neptuno! ¡Tenemos a una morsa bigotuda justo enfrente! Debemos de estar acercándonos a la colonia de morsas. ¡Yau! ¡Qué cantidad de morsas! Si tu maletín está ahí, lo encontraremos. Eh, hola. Creo que se ha producido un malentendido. Veréis... ¡Eh! Vosotros no sois morsas. ¡Ahí has acertado! ¡Somos octonautas! Esta es nuestra colonia. Solo para morsas. Eh, calma. Nosotros solo queremos... ¡Basta de charla! Ya os estáis largando de aquí. ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Menos mal que les hemos puesto las cosas claras! ¡Me han pillado desprevenido! ¡Volved aquí, morsas abusonas! Tiene que haber otra forma de entrar en la colonia de morsas. Y luego... ¡Plas! ¡Nos caímos todos al agua! A las morsas no les gusta compartir su casa con otras criaturas. Está claro que si no eres una morsa, no te dejarán entrar. Sí, es cierto. Pero si pareciéramos morsas y actuáramos como morsas... ¡Quizá podríamos conseguir entrar! ¡Y encontrar mi maletín médico! Twig, vamos a necesitar tu ayuda. ¡Eso está hecho, Capi! Octonautas, la operación Octomorsa empieza ahora. ¡En marcha! ¿De verdad crees que el disfraz de Twig conseguirá engañarlos? Si recupero mi maletín médico, el esfuerzo habrá merecido la pena. ¡Eso es cierto! Adelante, Shellington. Aquí, Polar. Nos disponemos a entrar en la colonia de morsas. ¡Excelente! Ahora es muy importante que os comportéis como morsas. No dejéis que os avasallen. ¡Eh! ¡Este debe de ser nuevo! Las morsas se saludan soplándose mutuamente en la cara. Devuélvele el soplido. Creerá que eres un maleducado. ¡Ah! ¡Eh! ¿Es todo lo que sabes hacer? ¡Ja! ¡Eh! Tenemos que soplar más fuerte. Todos a la vez. ¡Una, dos, tres! ¡Vaya! Eso ya es otra cosa. He encantado de conocerte. Si te sobran almejas, llévaselas al jefe. Tiene hambre. Tenemos que compartir nuestra comida hasta que se recupere. Bien. Gracias por la información. Está funcionando. Hemos conseguido entrar en la colonia. Una de las pegatinas de Pepe. Debemos de estar cerca. Mantener los ojos bien abiertos. ¡Yau! ¡Me estás pisando la cola! Lo siento, pero me cuesta andar. No hacen más que rozarse con nosotros. Ah, es el típico comportamiento de las morsas. Les encanta ser cariñosas y tocarse mutuamente. Yo diría que son de todo menos cariñosas. ¡Uf! Esto ya está mejor. No relajéis demasiado. ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Un tío nuevo? ¡Esa es la morsa que se llevó mi maletín médico! Adelante, Sellington. Hay una morsa enfadada que viene directamente hacia nosotros. Medusa saltarinas. Es un desafío, morsa. ¿Quiere saber quién es más grande y más fuerte? Si queremos que nos diga dónde está el maletín, tendremos que aceptar su desafío. Podemos ser más grandes y fuertes que él. ¡Súbete a mis hombros, capitán! Más arriba. ¿Estás bien, Pepe? Sí, estoy bien. Está bien, está bien. Eres más grande de lo que pensaba. ¿Dónde está el maletín médico? ¿El maletín médico? Es blanco, se abre y, en su interior... ¡Ah! ¿Te refieres a esa graciosa almeja que he encontrado? Se la di al jefe para intentar animarle. ¿Quién es el jefe? El jefe es probablemente la morsa más poderosa y con colmillos más grandes. ¡Ajá! ¡Traedmela! ¡Con cuidado! Quasi, intenta recuperar la posición. No podré recuperar mi posición mientras tú sigas sentado en... ¡Intrusos! ¡Corred! Capitán, ¿me recibes? ¿Qué ocurre? ¿Habéis encontrado ya al jefe? Sellington, este no es un buen momento. ¡Llevadlos ante el jefe! Al menos conoceremos al jefe. ¡Jefe, jefe, jefe, jefe! ¡Jefe, jefe, 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 jefe! ¡Silencio! ¿Qué estáis haciendo en nuestra colonia? ¡Hablad! Os aseguro que no queríamos molestaros. Solo buscamos el maletín de Pepe. ¿Te refieres a esta extraña almeja blanca? ¡Exacto! ¡Mi maletín médico! ¿Tu maletín médico? Yo soy el jefe de las morsas, así que es mío. No queremos problemas, jefe. Pero ese maletín es propiedad de mi amigo Pepe. ¿Crees que puedes entrar en mi colonia y decirme lo que tengo que hacer? ¡Oh, no! ¡Su aleta! ¡Alto! ¡No deberías andar con una aleta lastimada! Si no te la vendo inmediatamente, empeorará y empeorará hasta que... ¡Esta aleta me duele mucho! ¿Puedes decirme qué te ha pasado? Es que me la torcí el otro día y ahora no puedo ni nadar. Por eso todas las morsas te traen almejas para que comas. ¿Crees que podrías hacer algo para ayudarme? Un esguince de aleta. Necesitaré mi maletín médico. ¡Oh, muy bien! Aquí lo tienes. ¡Ya está! ¡Como nuevo! ¡Ey! Gracias. Ya me encuentro mejor. No sé qué hubiera hecho sin ti. Y yo no sé qué hubiera hecho sin mi maletín médico. Y recuerda, no hagas muchos esfuerzos con esa aleta. ¡Descuida! Y vosotros volved a visitarnos siempre que queráis. En recompensa a vuestros servicios, os nombro morsas honorarias. ¿Queréis sumaros al saludo oficial de las morsas? Mirad estas imágenes que nos envía Dashi. ¿Y dónde está ella, Capitán? Está explorando una extraña cueva submarina. Aquí dentro hay cosas asombrosas. Traslademos estas imágenes al ordenador para poder ver toda la cueva. Parece que hay un calamar. Y... Algas tropicales. El suelo de la cueva es rojo. Y se mueve. Esas rocas colgantes me resultan familiares. Eso es porque son... Dientes. Y el suelo... Es una lengua. ¿Cómo puede una cueva tener dientes y lengua? Porque no es una cueva, Pepe. Es... ¡Un tiburón ballena! ¡Dashi! ¿Me recibes? Alto y claro, más o menos. No estás en una cueva. Estás dentro de un tiburón ballena. Sal de ahí cuanto antes. Oh, se está cerrando. ¡Oh! ¡Mi cámara! Dashi, ¿me recibes? Sí, capitán. Estoy... ¡Ah! Hemos perdido la señal porque ha cerrado la boca. ¡Está atrapada dentro de un tiburón ballena! ¡Ah! Tenemos que rescatarla. Pepe, activa la octoalarma. Octonautas, al muelle de lanzamiento. Octonautas, esto es un tiburón ballena. No, Víctor. Un tiburón ballena no es una ballena. Es el pez más grande del mar. Tan grande como un autobús escolar. ¡Ah! Es tan grande que Dashi ha creído que su boca era una cueva. Y ahora se ha quedado atrapada dentro. ¡Ah! ¿Cómo ha podido ese cobarde comerse a nuestra amiga? Seguro que no lo ha hecho a propósito. El tiburón ballena es un filtrador de alimentos. Y un filtrador de alimentos no utiliza los dientes para comer. Se limita a abrir la boca y tragar todo lo que entra en ella. Y ese tiburón ballena se ha tragado a Dashi. Tenemos que rescatarla. Necesitaréis este detector de tiburones ballena. Se enciende cuando hay uno cerca. Quasi, Pepe, a la gap. Dwiq, abre la octo escotilla. Enseguida, Capitán. ¡Qué raro! Según el mapa, el tiburón ballena estaba aquí. Pero no lo veo por ninguna parte. Estará planeando un ataque sorpresa. El detector de tiburones ballena no se ha encendido. Salgamos a echar un vistazo. Pepe, tú quédate aquí vigilando. De acuerdo. Quasi, este será el plan cuando encontremos al tiburón ballena. Es necesario que abra la boca para poder entrar y sacar a Dashi. Yo le despistaré moviéndome y liándolo todo como un montón de espaguetis. Buena idea. Y yo pasaré a través de los espaguetis. Capitán, ¡cuasi! Capitán, ¡a vuestra espalda! ¡Es el... ¡tiburón ballena! No ha saltado como un espagueti, cuasi. No, me ha succionado como un fideo mojado. ¡Dashi! Tengo una idea. Seguiremos la lengua. ¡A la carga! La lengua tiene cosquillas. Caminemos con cuidado. De puntillas. Por aquí es por donde hemos entrado. Entonces, vamos por aquí. ¡Deslízate! Estas cosas han impedido que nos caigamos, ¿eh, capitán? Son agallas. El tiburón ballena las usa para expulsar agua mientras come. ¿Crees que Dashi ha salido por las agallas? No, es demasiado grande. Esta pared es como una esponja. La pared de esponja es otra forma que tiene de expulsar agua y quedarse con las cosas grandes. Pues se ha quedado con un gancho de pelo de Dashi. Parece que Dashi ha atravesado la pared. Está en el otro lado. No hay tiempo que perder. Mete tripa, Quasi. ¡Y vamos allá! ¡Quasi! ¡Capitán! ¡Me recibe alguien! ¡Me temo que no! ¡A mí no me gruñas! ¡Eso no es un gruñido! ¡Se está quejando! ¡Debe de dolerle algo! Si a una criatura marina le duele algo, yo la ayudaré. Aunque sea tan grande como un autobús. Parece que el oído está bien. Y la nariz también. Examinaré su estómago. ¡Parece que le duele! ¡Pobre tiburón ballena! Mis amigos están dentro y no te habrán sentado bien porque estás acostumbrado a comer cosas pequeñas. Ya sé cuál es tu problema, amigo. No tienes arampión ni varicela. ¡Tienes octonautas! ¡Parece que hemos aterrizado! En alguna parte. ¿Has sido tú quien ha hecho ese ruido? Creía que ese ruido lo habías hecho tú. Pues si no hemos ido ni tú ni yo, entonces ¿quién o qué está haciendo ese ruido? ¡Guau! ¡Yau! ¡Hola, chicos! ¡Qué alegría veros! ¡Dasi! ¡Te hemos encontrado! ¡Y parece que estás bien! ¡Ha sido una experiencia increíble! ¡He obtenido las que pueden ser las primeras fotos sacadas dentro del estómago de un tiburón ballena! Lamento interrumpir tu sesión fotográfica, pero si este es el estómago del tiburón ballena, tenemos que salir antes de que nos hundamos más. ¡Octonautas! ¡Es hora de salir de aquí! ¡Formemos una torre! ¡Ajá! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos vuelto a la boca! ¡Sus poderosas mandíbulas están bien cerradas! ¡Activemos los cascos! ¡Quedaos ahí! ¡Tienes brazos fuertes, Capitán! ¡Pero mis piernas son poesía en movimiento! ¡Haceos a un lado! ¡Gato en acción! En estos casos, se impone el trabajo en equipo. ¡Di! ¿Por qué no abres la boca? ¡Eres un filtrador de comida! ¡Siempre la llevas abierta! ¡Tiburón ballena! ¡Dolor de estómago! ¡Si le haces cosquillas en las agallas, abrirá la boca! ¡Si cargamos y hacemos fuerza a la vez, conseguiremos abrirla. ¿Listos? ¡Listos! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¿Preparados? ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¿Listos? ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ya! ¡Pepe! ¡He conseguido que el tiburón ballena dijera A! ¡Nos ha salvado! ¡Y he curado su dolor de estómago! ¡Pequeño bruto! Bueno, no tan pequeño. No consigo decidir qué fotos voy a enviar a la revista de investigación, Marina. Son todas fantásticas. Deberías enviarlas todas. Bueno, esto... Yo creo que todas, ¿no? Será mejor que te quedes con alguna. ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video.